Los Los Angeles Lakers han sido de los equipos que mejor se han reforzado en esta agencia libre, logrando conseguir por muy poco dinero a Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Wesley Matthews y Marc Gasol, excelentes jugadores que tendrán un gran impacto en el equipo. Por si fuera poco, los Lakers tienen a otro as bajo la manga, un arma secreta que muchos jugadores, incluyendo LeBron James, han dicho que es un jugador muy especial y que su talento es enorme y que puede ser la nueva arma secreta de los Lakers. Él es Taelan Horton Tucker. Hola tripleros y tripleras y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3 y el día de hoy vamos a hablar de Taelan Horton Tucker. Horton Tucker ha sido tendencia en la comunidad del básquetbol recientemente, con LeBron James diciendo, te lo digo ahora mismo, este niño es completamente especial. Marca mis palabras. Incluso el rapero Quavo dijo que está en fuego y Drake comentó en una publicación de Instagram diciendo que él ya es un problema. Y entonces, ¿por qué tanta gente habla de él? Después de ser drafteado por los Lakers en el 2019 con la selección número 46, Horton Tucker tuvo éxito en la G League, promediendo 16 puntos por partido y los Lakers lo subieron al primer equipo. En algunos partidos de la temporada pasada y más recientemente en esta pretemporada, Horton Tucker ha logrado sobresalir, mostrando su gran talento atacando el aro, tirando de 3 puntos e incluso defendiendo. En apenas su segundo año ha mostrado un juego muy maduro para su edad, teniendo apenas 20 años, pero ha jugado como un veterano. Incluso Kawhi Leonard le preguntó a un jugador de los Lakers qué edad tenía Horton Tucker, ya que estaba sorprendido con su gran nivel. Es un atleta increíble, teniendo manos enormes y brazos larguísimos. Sus manos son casi del tamaño de las de Kawhi Leonard, quien tiene las manos más grandes de la NBA. Sus enormes manos y brazos largos le dan una gran ventaja a la defensiva, donde puede robar y tapar balones con mayor facilidad. Es un jugador muy físico, que usa su gran fuerza para mover a sus oponentes y obtener buenos tiros cerca del aro. Es el jugador más pesado de su estatura y usa ese peso de ventaja para desplazar a sus oponentes. También se ha convertido en un buen tirador de larga distancia. Su mecánica de tiro no es perfecta, pero ha mejorado bastante, ya que su tiro de 3 era una de sus debilidades viniendo de jugar en la universidad. En su primer partido de esta pretemporada anotó 19 puntos y agarró 9 rebotes. Y luego en su segundo partido tuvo 33 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 4 robos. Estos son números increíbles y se convirtió en apenas el cuarto jugador de los Los Angeles Lakers en anotar 30 puntos en un partido de pretemporada. Los otros tres jugadores siendo Brandon Ingram, D'Angelo Russell y la leyenda Kobe Bryant. Con su combinación de gran fuerza y brazos largos, Horton Tucker será una gran arma a la defensiva, donde podrá defender a jugadores altos y bajos. Ha mostrado un mucho mejor motor y energía, algo que analistas no veían en su carrera universitaria. Horton Tucker dijo, estar rodeado de profesionales todos los días y ver cómo trabajan, siento que me preparó para estar en la posición que estoy ahora. Al principio de esta pretemporada, los Lakers veían a Horton Tucker como un calientabancas, que solo jugaría cuando el partido ya estuviera decidido. Pero después de estos dos partidos donde Horton Tucker mostró un altísimo nivel, es muy seguro que el coach Frank Vogel le dará muchos más minutos. Cabe mencionar nuevamente que Horton Tucker apenas tiene 20 años. Va a tener la gran oportunidad de aprender de los mejores jugadores del planeta, como lo son Anthony Davis y LeBron James, y la oportunidad de desarrollarse como jugador en un excelente equipo. No va a tener la oportunidad de anotar tanto cuando regrese LeBron y Davis a la cancha, pero sin duda alguna será la nueva arma secreta de los Lakers esta temporada. Sé que estoy diciendo esto después de solo dos partidos de pretemporada, donde tuvo un inmenso éxito. Pero viendo los cumplidos y reconocimiento de sus compañeros, analistas e incluso rivales, es muy posible que esto apenas sea el comienzo de una gran carrera de Taylor Horton Tucker. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si les gustó no se les olvide darle like a este video y suscribirse si todavía no lo han hecho. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos videos aquí en Tiro de 3. Síganme también en mis otras redes sociales que están en la descripción de abajo donde pongo más contenido de lo mejor del básquetbol en Tiro de 3. ¿Ustedes piensan que Taylor Horton Tucker tendrá éxito en la NBA esta temporada? Háganmelo saber en los comentarios. Nuevamente muchísimas gracias y que tengan un excelente día.